Se fue el tiempo cuando tus ojos sonreían cuando me miraban Soy el que hice esta falta, yo jugaba con tu amor Quedas aquí en mis recuerdos como un sueño muy hermoso Vives dentro de mi alma y no te puedo acusar Yo sé que nunca te olvidaré ¿Por qué quizás tú me amas? Y más que usted te lloraré Mi soledad me matará Mi soledad me matará Perdóname mi amor, te digo La gente no es igual No sé por qué cuando uno ama El otro te rechazará Ahora vivo en mi pena Besando mucho en los dos Pero de todas las maneras Te amo mucho Yo te adiós Yo sé Sí Que nunca te olvidaré Que nunca te olvidaré Mi soledad me matará Lo de todas las maneras Lo de todas las maneras No sé por qué Skylar Lo de todas las maneras No sé por qué te olvidaré